Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos al hangar. Yo soy Anubis. Y yo soy Marcial. Bienvenidos al capítulo número 39 de las noticias semanales. Bueno, mientras vamos haciendo la intro, vamos a dejar puestas las imágenes de esas cosas que han añadido este año, de estas novedades durante todo este último año. Ya sabéis chicos que las navidades están ya muy próximas y bueno, es fecha de compras y de regalos, así que si vas a aprovechar para autorregalarte o regalar este juego, pues utiliza nuestros enlaces de referido que encontrarás en la descripción del vídeo. Así empezaréis con 5.000 créditos más, que quieras que no, pues para una armadura o algo así te da. De hecho hay un pequeño descuento ahora mismo en la tienda con 24 meses de seguro y rebajado pues no sé si son 5 euros aproximadamente, que no es mucho, pero bueno, es una rebaja. En cualquier caso lo comentaremos después. Además, bueno, pues en general vamos a echar un vistacillo a las últimas novedades de la página web. Vamos a mirar también muy por encima el jump point, muy por encima algunas de las imágenes de estos de los suscriptores. También un repasito a lo que es el roadmap de esta semana. Vamos a ver qué cambios han hecho, aunque bueno, es previsible que no vayan a hacer gran cosa, ya que estamos en Navidad y ya sabéis cómo va esto. Sobre todo a la salida ya inminentísima del parche 3.8. Os voy a enseñar también el sneak peek que han mandado en este último correo, así para todos. Y bueno, y con esto pues creo que va a ser el contenido del vídeo de hoy. Bueno, y ahora ya sí que sí, sin enrollarnos más, empecemos. La Argo Moul es la nueva nave de minería multijugador con diferentes puntos de extracción. Tiene el estilo que se espera de una nave industrial. Mantiene un cierto parecido de los diseños de naves anteriores de lo que es el manufacturador de Argo. Tiene cosas familiares, como siempre tratan de mantener la esencia de cada uno de estos fabricantes. Para ellos, como diseñadores, una de las cosas que más les han gustado hacer o que más les gusta de la nave son estas partes móviles que tienen. Los motores y también esas placas laterales que se mueven para dejar libres esos rayos que vamos a usar para lo que es la minería. Y aquí en pantalla tenemos esos motores como se giran para sacar el tren de aterrizaje. El interior, en cualquier caso, está separado en dos niveles. Uno con los componentes y un fácil acceso a lo que es la cabina. Como de costumbre, tiene el piloto y el copiloto, que siempre te puede echar un cable en cualquier cosilla. Hemos visto también ahí que se ha dejado una mesa y se ha dejado una zona de habitabilidad media. Y después en la parte inferior tenemos lo que son los accesos al láser minero. Es interesante la posibilidad multijugador de usar todos estos láseres en una sola mina de un gran tamaño. O quizás varias minas a la vez. En cuanto al diseño, la verdad es que están contentos con la velocidad con lo que lo han hecho. Y bueno, ya que ha sido relativamente rápido de hacer. Lo cual es siempre interesante porque significa que cada vez es más fácil para ellos hacer este tipo de cosas. Lo cual pues ganamos en velocidad. Perfecto. Bien, vamos a pasar ahora a hablar a lo que es el futuro de la prospección o de lo que es la minería. Y es que ya ha pasado un año desde que empezaron a usar la minería dentro de Star Citizen. Tras la entrega de la mecánica original, la verdad es que se paró. Básicamente porque los recursos se desviaron a temas más importantes como Squadron 42 o otras cuestiones. Eso sí, se dieron cuenta pronto que solo había una nave, solo había un láser y pocos tipos de minerales. Así que empezaron a añadir diferentes tipos de láseres que podían hacer cosas diferentes. E incluso pensaron en añadir diferentes componentes para conseguir efectos diferentes. Al fin y al cabo, todo esto redunda en darle profundidad al juego y hacer que el jugador escoja la mejor opción que le convenga a sí mismo. Vaya, cada uno escoge lo que le parece. Además, dentro de estos nuevos modelos de láseres, pues también hay de tamaño 2 que están pensados precisamente para la nueva Argo Mole. O Mole, como más os guste. Estos láseres van a reemplazar la funcionalidad de el cómo funciona alguno de estos láseres. Por ejemplo, algunos son más rápidos, pero menos seguros. Y otros son más lentos, pero tendrás más seguridad a la hora de minar. Aparte de esto, han hecho cambios en los asteroides. Así que bueno, va a haber un poquito más de gameplay y más posibilidades. Y hasta aquí llega el último Inside Star Citizen del año. Eso sí, bueno, pues vamos a seguir revisando estas últimas noticias, tal y como hemos comentado hace un segundo, al principio del vídeo. Bueno, aquí estamos en la página de Robert de Space Industries y bueno, vamos a ver esas pequeñas novedades que os acabo de comentar. Vamos a empezar bajando para ver qué es lo primero que nos encontramos, que no es nada más y nada menos que el Roadmap Roundup, que es ponerse al día con las novedades que han hecho ellos o lo que ellos creen más importante que han hecho en este Roadmap. Básicamente, os hago el resumen. La mecánica de salvage, la de recuperación de cosas, ha sido retrasada. ¿Por qué? Pues básicamente lo que están diciendo es que se están centrando en mejorar la minería, como ya habéis visto en el tema de la 8.3, las mejoras que trae, las distintas cabezas. Entonces el trabajo extra en minería le quita tiempo al de salvage, al de recuperación. Y esto también implica directamente que la nave que está directamente relacionada con la recuperación también ha sido retrasada. También subraya en otro motivo que me parece muy interesante y es que parte del equipo va directamente a trabajar algo que textualmente va a dar un impacto brutal o va a hacer un impacto importante en Squadron 42. No hay que olvidar que Squadron 42 también tiene su propio Roadmap y que están trabajando los dos a la vez y que en realidad como empresa le interesa sacar Squadron 42 cuanto antes. Así que no me extraña que tomen este tipo de decisiones, sobre todo para darle un empujoncito y que por fin tengamos todos este juego single player en nuestras manos. Y en la misma línea, pues Crusader, Hércules y Starlifter también ha sido retrasado. Entonces, bueno, yo aún sigo manteniendo la esperanza de que saquen primero la Mercury, que es más pequeña. No tiene sentido sacar primero la grande y después la pequeña, pero bueno, en cualquier caso ahora mismo está fuera de temario, por así decirlo. Bueno, vamos a ver qué más nos trae la página web. Tenemos aquí el acceso al Jump Point. Ahora le vamos a echar un vistazo y en cualquier caso, lo voy a pasar muy rápido, pero en cualquier caso ya sabéis que normalmente tenéis los links en nuestro Discord para poder verlos si no tenéis acceso a ellos. Bueno, aquí está la promoción de Navidades. Esto es interesante si no tenéis el juego, ya que bueno, hay unos nuevos packs que los vamos ahora. Y si ya lo tenéis, podéis participar dentro del PTU haciendo un screenshot del juego, que ya podéis ver que el primer premio es una Argomoul, el segundo premio una Mantis, después una Avenger de tercero. O sea que es interesante participar y bueno, siempre está bien. Yo participo siempre, nunca he ganado nada, pero sí es verdad que muchas personas de la comunidad española se han llevado cosas. Así que no creáis que no se puede ganar. Y después aquí lo mismo, esto sin embargo es más a modo de tarjeta, una tarjeta navideña. No perdéis la oportunidad, podéis, si tenéis un momentito. Después dentro del juego tenemos un par de detalles, como podéis ver, que se encuentran algunos regalos dentro del juego y se pueden vender y dan algún beneficio. Bueno, pues algo interesante, un pequeño guiño. Y después tenemos los packs, lo que he comentado al principio. Es una pequeña oferta, ya que básicamente lo que hacen es rebajarte 5 euros y pico. En mi caso, recordad que si estáis fuera de lo que es España, por lo que sea, o tenéis otro impuesto diferente, o no lo pagáis o pagáis menos, etc. Los precios pueden variar dependiendo de dónde lo compréis. Pero vaya, lo interesante, 24 meses de seguro en lugar de los 6 meses normalmente con los que se empieza. Si queréis empezar con más, una nave más potente, invirtiendo más en el desarrollo de Star Citizen, bueno, pues tenéis estas opciones más caras. Ya cada uno, como veáis. Bueno, así os recuerdo lo que os ha dicho Marsha, que si es vuestra primera cuenta, la cuenta gratuita la podéis hacer y si usáis nuestro referral, pues empecéis con más dinerito y tal. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de las cosas de los suscriptores, ¿no? Esas, entre comillas, cosas que nos enseñan a nosotros. Aquí tenemos diferentes test, ¿no? Que hicieron para la nueva Crusader Ares. Entonces, bueno, como podéis ver, pues son bastante diferentes. Tenemos algunos modelos que son bastante feos y otros que no tanto. No sé, me llaman, por ejemplo, la atención el que tiene las alas planas, este de aquí. Que, bueno, me parece un tope de puerta, pero en realidad no me parece tan feo. Tiene su rollo. Al menos para mi gusto, ojo. Después también hay otras versiones. Por ejemplo, esta que es más parecida ya a la actual, solo que en lugar de ser asimétrica, bueno, pues tenía el cañón ahí de abajo. Que sí que es verdad que queda un poco raro. Entonces, bueno, también hay otros, bueno, pues para gustos colores, ¿no? Pero aquí veis, ¿no? Las diferentes muestras, ¿no? Antes de llegar al producto final. Y ahora vamos a pasar a ver ese Jump Point. Como os he comentado, básicamente, bueno, para ser un paseíto vamos a ver las fotos y os voy a comentar de qué va. Básicamente está dividido en tres naves, o en tres naves y una historia. Aquí nos habla un poco de la Argo Astronautics Mole, ¿no? La Argo Mole, con algunas imágenes muy interesantes. Ya sabéis, ahí tenéis, por ejemplo, a un operario dentro de la cabina de uno de los láseres laterales. Podemos ver también aquí, bueno, lo que es la información que nos dan, no dan nada increíble, no dan nada nuevo. Siempre meten un poco de lore, meten un poco de historia y, sobre todo, estas imágenes así, en las que podemos ver esos cuatro componentes, que, por ejemplo, al segundo de la izquierda le hace falta hacer glúteos en el gimnasio, pero quitando eso, un poco más. Después tenemos, igual que hemos visto antes de la Ares, tenemos aquí los diferentes pasos, ¿no? O pasos no, las diferentes muestras, ¿no? Antes de llegar a la versión final. Y la verdad es que, en general, bueno, pues están bastante bien. En realidad es que esta estética industrial, ¿no? La verdad es que suele gustar, es fácil, relativamente fácil de reconocer y, en general, bueno, pues sienta bien. La verdad es que tiene un rollo bastante cool. Bueno, pues aquí tenemos más imágenes. Podemos ver esa parte inferior en la que tiene esos contenedores que son iguales, exactamente iguales y compatibles a los de nuestra querida Prospector o clásica Prospector ya, porque, claro, al ser la primera, pues va a ser la más clásica. Aquí tenemos algunos cortes transversales de la nave, desde los que podemos ver, bueno, pues los diferentes puestos. Podemos ver, por ejemplo, al final del todo, cerca de los motores, esas habitaciones o, bueno, también podemos ver en la parte intermedia o esa zona donde se guarda el material, la cabina, etc. Bueno, todo esto, ya sabéis que estas imágenes, siempre podéis descargaros este Jump Point entrando en nuestro Discord y ahí tendréis un link a donde están guardados. Por último, bueno, pues aquí tenemos este Crusader Ion y Crusader Ares Inferno, estas dos versiones de Crusader, que no le voy a dedicar mucho tiempo porque, bueno, al fin y al cabo ya sabéis que tenéis toda la información. Lo mismo que están diciendo aquí es la información de venta y esa todavía sigue en la página principal. En cualquier caso, el 99% de esta información es lore, no, o sea, me refiero, es historia dentro del juego y no dan ningún dato tampoco así muy jugoso específicamente. Después pasan a hablarnos un poco de la Vulcan, esta nave que es un poco multi-roll, que puede reparar un poco, puede recargar algo de combustible, como viene muy bien en caso de una o dos de estas en una flota que puede hacer un poquito de todo. Habla sobre todo un poco de su historia, del lore, y después también aquí meten un poquito más, un poco de historia de la UE y tal. Y por último, pues podemos ver estos cuchillos que serán el regalo de enero para los suscriptores. Entonces, bueno, pues si estáis interesados, pues ya sabéis que si os suscribís tendréis un cuchillo de base en vuestro personaje Forever and Never y si no, pues se puede comprar en juego. Bueno chicos, pues ya hemos llegado al final del vídeo, esperamos que os haya gustado. Si ha sido así, pues ya sabéis, dejadnos un pulgar arriba o algún comentario y cuéntanos qué os parece todo esto, esta nueva nave de minería. Pues ya sí que sí, con esto terminamos chicos, se despide el ciudadano Nubis. Y el ciudadano Martial. Nos vemos en el universo. Chao.